Seguro a saber de este accidente. Bueno, que cuando yo vine, pues estaba uno de los muchachos bien, ya habían llevado uno, pero el otro estaba que estaba inconsciente y no hablaba. Yo me puse ahora por él y cuando lo subieron a la camioneta, el muchacho iba hablando porque le dijo a mi hermano, guárdame el dinero, le dice, y se me lo entregas a mi hermano, porque yo sé que tengo mucha confianza con vos, le dije. Y yo me voy para el hospital, le dijo, lo llevaron a una camioneta, se fue todo de ahí. ¿Ellos de dónde venían? Ellos venían de Ocotal, del mercado de Ocotal, ellos venden en Ocotal, todos los días viajan a Ocotal ellos a vender verduras. ¿Había quedado prensado en el carro a ellos? Eso sí, no les puedo decir porque cuando vine uno de ellos ya lo había entregado en un carro, en un taxi, y el otro lo llevaron a una camioneta particular. ¿Logró apreciar qué tipo de golpes tenían? No, llevaba un golpe en la frente, el muchacho que había quedado ahí, pero hablaba, pues ya habló cuando ya lo montaron a la camioneta. ¿Es común ver estos accidentes aquí en esta? Ah, sí, esto es común, ya como que estamos acostumbrados a estar viendo esto aquí. ¿No supo si fue que perdió el control o fue...? Lo único que dijo el muchacho que fue que se le deslizó la camioneta, de ahí no les puedo decir nada más. Ajá, ¿su nombre ven? Nerilira. Muchísimas gracias.